Hola, hola, hola. Bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar hablando sin más mientras de fondo ve como empiezo a armar el rompecabezas. La idea principal era poder hacerlo todo en video, pero después de ver que me llevó casi una hora en armar, bueno, entre separar las piezas y empezar a armar los bordes, me di cuenta de que no, no, o sea, no, no. Así que voy a hacerlo en video, pero no todo el rompecabezas. O sea, voy a, tal vez por el próximo video ya vean más avanzado y así lo voy a estar haciendo porque no, si lo hago en puro video nunca voy a terminar. Y bueno, hace poco, ayer justamente, 4 de marzo, estaba viendo mi canal y me di cuenta de que el 25 de marzo o 26 hago 5 años con el canal. Entonces, me puse a pensar en todo lo que he pasado con el canal, pero no enfocado en mí, sino en todo lo que he vivido. Y es que yo vi a los canales, bueno, eso por una parte, ¿no? He visto a canales que están súper gigantes ahora mismo. Cuando tenían 2 mil, 5 mil suscriptores, he visto como canales de antes que eran como que los referentes, los pioneros, los más buscados, etc. Como se han quedado con esa parte de la gente que los ubica por ser eso, pero sin nueva gente en masa que les llegue. Por ejemplo, bueno, sabemos que ahorita la ASMR es un, está en un buen momento. Si tú te creas un canal de una miniatura, o sea, sabes poner buenas miniaturas, haces alguna cosa que relaje. Y le gusta la gente y le gusta la gente en lo visual, pues va a pegar el canal. Y eso es muy bueno para la ASMR, porque antes, bueno, igual ahora mismo se siente, bueno, se ve por alguna gente como raro, ¿no? Pero ahora se ha hecho eso a un lado, comparándolo con que hay más gente a la que le gusta, más gente que lo busca. Entonces, no sé si ahora mismo crearse un canal pueda ser buena idea por esto mismo, de que mucha gente entró hace un año, mucha gente entró hace dos años, mucha gente entró hace tres años, mucha gente entró hace meses y ya tiene números muy altos. Entonces, sí, me ha tocado ver de todo en estos cinco años, en esta comunidad. He visto, como les digo, canales pequeñitos que han crecido y como han ido cambiando a lo largo del tiempo. He visto canales que antes eran, como les digo, los primeros o los referentes, he visto algunos de esos canales desaparecer. Por X o por Y, sus, bueno, los creadores del canal o sus artistas de esto que es ASMR han decidido dejar de hacer videos, lo cual es totalmente respetable. O sea, no hay nada de malo. Pero sí, me estaba pensando en eso, dije, he pasado, bueno, he visto de todo. Y también he visto algunos canales que han desaparecido que realmente eran buenos por falta de apoyo. Y es algo de lo que quería hablar un poco porque siento que, bueno, como en cualquier comunidad de YouTube o cualquier medio o cualquier grupo de videos, ¿no? Por ejemplo, si te vas a un grupo de blogs, pues, ¿quién tiene la mayoría de gente ahorita? No sé, quizá, bueno, de blogs de viajes, Luisito Comunica y algún otro. Y pasa lo mismo aquí. Que el ASMR no está tan, la comunidad más bien no está tan diversificada, sino que está muy conglomerada en ciertos canales. Y yo he hablado con estos canales, o sea, conocía estos canales pequeños también, antes de que desaparecieran. Y de repente, pues, yo estoy viendo, no siempre va lo mismo, estoy viendo otro canal, me voy a otro. Y se me olvida, ¿no? Y cuando me acuerdo o quiero escuchar un video de estos canales pequeñitos, ya no están. Porque, porque, no sé, quiero pensar que no les salió rentable hacer videos, que se desmotivaron, que alguna gente le tiró hate. Incluso pasa, ¿no?, que gente en tu ciclo cercano, familia o amigos se integran. Entonces, tú, por pena, lo borras. Y, bueno, hay muchos canales que ya no hacen videos por estas razones. Creo que la comunidad está muy conglomerada en ciertos grupos. Es una de las razones más grandes. Pero también entiendo que no todos los canales les van a gustar a las personas. Entonces, estaba pensando en esto, en ciertas personas con las que yo hablaba. Ciertas personas con las que yo hablaba, que ya no están. Y a lo personal, sí me da como que un, un, un barrón, ¿no?, de, qué mala onda. O sea, pero bueno, les digo, o sea, así como pasa aquí, pasa en otras, en otros canales. Tuve que cortar porque había ruido. Pero bueno, sí, decía que no es para que lo vean de una mala manera, o no es, no sé, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que la gente de grandes canales no se lo merece, ni que, o sea, no, no, no. Es más bien para el público, para los que vemos ASMR, intentar dar oportunidad a otras cosas, a otros canales. Bueno, lo digo, por, porque en algún punto también, o sea, lo digo antes de que te pase, que en algún punto te dejes de dar ASMR al contenido muy producido. Porque llega a pasar, no porque sea malo, sino porque ya es tan, tan bien hecho que ya no te relaja. Y bueno, si tú llevas tiempo en la comunidad de ASMR viendo videos o haciéndolos, sabrás que es cierto, en algún punto dejas de sentirlo y te tienes que dar un tiempo, ¿no?, o buscar nuevas cosas. Entonces, yo lo que les digo es que empiecen a buscar nuevas cosas antes de que les pase. Tampoco quiero que suene como, o sea, tengo que explicarme, porque no quiero que se tome como que yo estoy pidiendo para mí. No, o sea, no. Llevo cinco años aquí y no, a mí me gusta hablar en susurros. Entonces, sí, yo actualmente, en mi caso, no veo o no consumo canales grandes porque ya no me relajan. Están, eso sí, o sea, tienen una calidad súper buena. Pero a mí, en lo personal, no me da ASMR. Entonces, busco canales pequeños y, bueno, me quedo en esa área. Entonces, es que también lo entiendo y lo veo del lado de la gente y de los canales grandes. Que ellos no, no es que no quieran, sino que estén como que en esa posición. Y no es culpa de ellos, ni problema de ellos, ni, o sea, nada de ellos. Pero, pues, ellos o la gente grande en la ASMR ya es un trabajo para esas personas esto. Entonces, tampoco es como que dejen de verlos. Todos váyanse a canales de 10 suscriptores. O sea, no, porque realmente para ellos grabar es ya un trabajo porque crecieron mucho, porque las marcas se fijan en ellos, porque le invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo, horas de su vida, desvelos quizás. Entonces, esto, por mucho o poco que le pueda dar un canal, es un poquito de remuneración. Ya sea con campañas de aplicaciones, de ropa, de lo que sea, o con anuncios, que es un tema también muy polémico en estos 5 años que llevo. Es un tema que nunca ha dejado de ser criticado ni mal visto. Nunca ha dejado de ser, no, sí, mal visto. Y es que el ASMR no se lleva con los anuncios. Hay anuncios que no sé cómo se seleccionan, pero que te aparecen y no tienen sonido. Y es una publicidad de alguna empresa con letras y sin sonido. A mí me ha tocado, no sé si a ustedes les ha tocado un anuncio así. Y digo, oye, qué raro, pero qué bonito que en un video de ASMR te salga un anuncio sin sonido. No sé si será seleccionado a dedo, o sea, a propósito, para que salga en un video de ASMR. Pero luego hay anuncios que es un video de TikTok con música y tú a las 2 de la mañana te quieres dormir y te revientan los oídos y se te va el sueño. Lo digo también porque me ha pasado. Entonces, en la ASMR realmente no se lleva bien con los anuncios, pero por el tipo de video que es, si fuera un vlog normal, un video donde la gente hablara normal, no habría problema alguno con los anuncios y la comunidad. Pero al ser ASMR y que tú tengas que subirle el volumen al video antes, o sea, porque ya vienes con la disposición de que necesitas subirle el volumen y te sale un anuncio. Entonces, ahí es cuando la gente suele molestarse. Yo sigo manteniendo mi opinión de que a mí no me gustan los anuncios en los videos. Pero es cierto, igual hace años o hace tiempo pensaba que no deberían ponerse. Incluso que podía llegar a estar mal. Porque les digo a mí como consumidor, si no me molesta, o sea, no me enoje y digo, ay, no, te odio, te voy a comentar que te odio, no. Pero no me gustan los videos así. Pero entiendo por qué se hace. Y creo que con el tiempo, o sea, lo he entendido, vaya, pero con el tiempo puedo ver más esa postura de las personas. De, ok, es que este es mi trabajo, es mi fuente de ingreso y tengo que poner anuncios porque es la única manera en la que puedo ganar algo de todo lo que estoy invirtiendo en este canal. Y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sigue sin gustarme la idea de poner anuncios en un canal de ASMR. No porque no quiera que alguien gane dinero con esto, sino porque, por lo mismo, o sea, haciendo que la ASMR y los anuncios no se llevan. Pero, bueno, aquí hay de dos, o sea, o los PES, aunque no te guste, o déjase ver a la persona que ponga anuncios. No sé, o sea, se me hace muy, 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 ¿cómo se puede decir? O sea, se me hace muy raro, o no sé cómo decirlo. Pero no poder entender esa parte de que puede que sea el principal ingreso de alguna persona. Y, sí, ciertamente, tú vas con deseos de dormir, de descansar, de relajarte. Y ya entras a YouTube con el volumen alto, pero si sabes de antemano, si ya te pasó, pues no estaría nada mal bajarle al volumen un poco para prevenir que tus oídos se revienten. Eso es lo que pienso yo. Tuve que pausar porque vi a un avión. Bueno, sí, ya cerrando este tema de los anuncios. Siento que mucha gente en las comunidades, en los canales, ya lo ha aceptado y no lo ve mal. Creo que es una gran mayoría. Pero hay gente que viene, que puede ser nueva o que simplemente no le gusta. Y es la que empieza a expresar su conformidad. Ahí tampoco está mal, pero siempre debe ser de una manera respetuosa. No porque sea internet y estés detrás de un teclado, de una computadora, de un teléfono. No significa que puedas expresarte mal de alguien o insultarlo porque no te gusta lo que hace. Creo que ese es otro tema que a lo largo de estos cinco años he visto. Y afortunadamente en otros canales, lo digo riéndome porque yo me he salvado de esa parte. Del hate, de comentarios feos, me llevo salvando cinco años. He visto en otras comunidades, bueno más que en comunidades, en otros canales. Es porque realmente no creo que esas personas sean parte de la comunidad, de algún canal o de la SMR. He visto en otros canales comentarios de personas que parece que les pagan por insultar y no entiendo cuánto enojo, cuánto odio puedes llegar a tener para insultar a alguien por internet. Yo intento comprender, entender más bien, o sea, si no, o sea, alguien me pone cinco videos seguidos y yo estoy medio dormido, pues me voy a enojar. Y probablemente no, pero entiendo que alguna gente sí, entonces, bueno, si yo soy un hater que tira odio, voy a escribir un comentario, ¿no? Tic, 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 tic O sea, de pensarlo dos veces Y hasta ahí puedo entender O hasta ahí puedo ponerme en el lugar de ellos Pero parece que solamente le hacen clic a enviar, a comentar Y se quedan tan a gusto O sea, no entiendo eso Pero es algo que ha ido incrementando Conforme han aparecido nuevos canales Han traído más público, ha crecido esto Al inicio esto era videos para un grupo que ya sabía que era Para un grupo que lo buscaba como tal ASMR Era una categoría de nicho, por decirlo así Y los comentarios eran Oye, relacionados con el video Cuando subes más video Esto estuvo bueno Me gustó este sonido Haz más de esto Porque me intentas esto Gran video O sea, estos eran los comentarios hace años Y ahora es completamente diferente Incluso hay comentarios que esto no son comentarios de hate Pero hay comentarios que ya solo hacen para tener likes Para que la gente los vea Y es como que No sé Yo realmente Cuando veo un video No me pongo a ver los comentarios Al menos no de ASMR Yo pongo un video O sea, y me duermo Porque realmente los uso para dormir O pongo un video cuando sé que me quiero dormir Y pongo mi teléfono hacia abajo Para que no me moleste Y la luz de la pantalla Y me duermo O sea, ya no No escucho nada O sea, no veo nada Y creo que Bueno, cambiando yo un poquito de tema Yéndonos hacia otra rama Creo que yo comento muy poco realmente En los videos En estos 5 años No sé Tendré menos de 100 comentarios A canales Ya lo he dicho Muchas veces Creo que aquí Aquí en el canal Perdón Y es que a mí no me gusta Comentar En los videos de otras personas A menos que en verdad O me haya gustado mucho el video O sienta Esa confianza Como de Ok Sé que tú No lo tomarías a mal Porque hace años Era Igual Volviendo a los 5 años Que llevo aquí Hace años Comentar en un video Era mal visto Si tú Yo llegué a ver Yo llegué a ver muchos comentarios Así en videos Y cuando veía comentarios Cuando sí escuchaba ASMR Pues O sea Cuando veía los videos Vaya cuando realmente Veía Un video Y no solo lo escuchaba Y también Tengo que decir Que muchos canales Lo hacían Con el mero fin De hacer spam Que no me parece Que no me parece mal Hacer spam Pero O sea Puede hacer A mí No me parece mal Porque de alguna u otra manera Tienes que crecer Pero Tampoco me parece bien Que lo hagas Con personas Que Ni conoces Ni has visto el video O sea No sé Creo que tienes que Que medirte O sea Si me parece mal Me parece mal A final de cuentas Pero bueno No lo veo Tan Tan feo Pero sí O sea Hace años Era como que A lo mejor Y son amigos O sea Fuera de De grabar videos Son amigos Y se comentan Pues porque son amigos Pero la gente Se lo tomaba Súper feo Ahora Creo que ya no O bueno No he visto Si he visto Canales La verdad Que Se la pasan Haciendo Un poquito De spam Afortunadamente Como les digo Yo me he salvado De todas estas cosas Por cinco años Pero en otros canales Si he llegado a ver Algunos canales Que comentan Con el simple hecho De hacer spam Un spam ahí Discreto Ahí de Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué buen video? Hey Y el video apenas lleva Tres minutos O sea Yo por eso He comentado Muy poco Porque me quedé Con esa Costumbre De que La gente Se lo puede llegar A tomar mal Y tampoco quiero Dar esa impresión Yo la verdad No me gustaría Que Gente De otros canales O De la comunidad En global Tuviera Una percepción Mala de mi Por eso Por eso Yo me dedico A hacer Lo mío Y Ahora sí Que Trabajar Solito Y Ir para adelante A mi paso Solito Pero bueno Esa es otra cosa Que en estos cinco años He visto El spam ¿Qué más he visto? A ver A ver Bueno Sí Me llevo Con muy pocos Canales O eso A muy pocos Canales Le comento Canales Que sé Que Que no se lo toman A mal Y que sé Que Más que Que las personas Se lo toman Se lo toman A mal Los canales Que no se lo toman a mal Porque Pues no sé A final de cuentas Hacemos lo mismo Puede que hagas Rollplays Ah Ese es otro tema Puede que hagas Rollplays O lo que sea Pero hacemos ASMR Entonces No me gustaría Como que Llevarse mal Entre comillas Pero bueno Sí No suelo comentar Mucho Otro Otro tema En estos cinco años Ha sido Que el contenido De la ASMR Ahorita Bueno Pues De moda Los Rollplays De cualquier cosa O sea Tú haz un Rollplay Si quieres Haz un canal Haz un Rollplay Y ya O sea A la gente Le gustan mucho Los rollplays A los Consumidores Y No O sea No 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 puedo Decir que a mí me gusta Porque Hace mucho tiempo Dejé de De Como que Hayarle sentido O sea No Yo no Yo no No sé No sé cuál es el fin De los rollplays O sea Imaginar Imaginar que En realidad Estás haciendo un examen Médico O imaginar que En realidad Es tu novia O tu novio Esa persona O sea No puedo Ponerme en el papel Que ellos Me están Dando No sé Si me explico O sea Yo no Puedo sentir Ay sí Estoy en el doctor O no sé No sé Si es la finalidad No sé Pero yo No le veo Como que sentido A los rollplays No me No me gustan Pero Eso no quiere decir Que sean malos Vuelvo a Como que Remarcar Porque no Que se malinterprete Nada de lo que digo Eso es En mi gusto Personal Pero a la gente Le gustan mucho Los rollplays Muchísimo Hay canales Que son Puro Rollplay Que antes Hacían No sé Mouth sounds Tapping Lecturas Que creo que Las lecturas Son las menos Vistas En todo El contenido De ASMR Hacían Dibujos Hacían No sé ¿Cómo se llamaba Esto de enseñar Cositas a la cámara? No me acuerdo Bueno Hacían Mucha variedad Y ahora Son puro Rollplay Porque es lo que Han visto Que más consume La gente Hay canales Que incluso Son una imagen No sé Una imagen Por todo Todo el tiempo El video Y se ponen A rolear Entonces Es lo que Es muy Consumido Esto no solo Me pasa En ASMR Y En Twitch Que también Es otro Otro tema En Twitch Hay Rollplay De videojuegos No sé De 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 lo que quieras Hay Rollplay Y no me llaman La atención Creo que eso ya Es cosa mía Obviamente Pero No le veo Como que El gusto No 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 sé Pero sí O sea Hazte un canal De Rollplays En ASMR Y Probablemente Puedas Tener Mucha audiencia Y ya Bueno Pues si te gusta Ver Rollplays A lo mejor Y te gusta Hacer Rollplays Puedes Probar Ok Otro tema Es El contenido En otras Plataformas Por ejemplo En Spotify En Twitch En Instagram Etc Yo hace poco En Instagram Empecé a subir Como Videos No sé Cuántos he subido No sé si he subido Uno O más Pero tengo Sé que Bueno Grabé más Pero no los he subido Quizás Como de Yo Haciendo Tapping O haciendo Sonidos O así Porque Es contenido Que Bueno A lo mejor A la gente Le puede llegar A gustar Ver casualmente Un video Tuyo En Instagram Sin tener que Meterse a YouTube ¿No? Un video cortito Haciendo soniditos O algo En Spotify Bueno pues No sé No sé si sale Como que Muy Rentable Subir ASMR Spotify Hay canales Que tienen Muchos videos Ahí Pero yo no O sea No sé Qué tan bien O qué tan Consumidos En Spotify No puedo Hablar De eso Porque no lo consumo Ahí En Twitch Hace tiempo Empecé A más gente Twitch En ASMR Tengo que decir Que Twitch Es una gran oportunidad Para creadores Pequeñitos O para gente Que no tenga Un canal Porque Hay canales Muy grandes O sea No tan grandes No En 5 mil personas Es que bueno Los números Se manejan Diferente En Twitch En YouTube En Twitch Con mil personas Que te vean En directo O sea Eres un Una Persona Que tiene gente O sea Una persona Muy vista Pero en YouTube Mil personas Pues es Muy poquito Comparado con las personas Que tienen millones O cientos de miles Aquí en Twitch Es diferente Y es Algo Que he visto Hay canales No sé 5 o 6 canales 10 canales Con 5 mil 2 mil Y los demás Canales Son muy pequeñitos Entonces Yo he visto Que los canales Pequeñitos De ASMR Tienden A crecer Cuando estos Canales Grandes No están En directo Y es una Ventaja Súper Súper Buena Si tú eres Un canal Pequeñito O si quieres Empezar a hacer ASMR No te digo Que vas a aprender Directo Y vas a tener 100 viewers No Pero en muy poco tiempo Podrás tener Una comunidad Y ahí si es O sea No solo son anuncios Ahí te pagan Por suscripción Te pagan Por Beats Que te da la gente Y realmente Es una buena opción Si quieres Crecer Si no tienes Comunidad O si tienes Lo ideal En Twitch Siempre es Tener ya Un poco De comunidad Para no empezar Hablando Solo Para tener Ahí alguna gente En el chat Pero si O sea Hay canales Muy buenos Chiquititos Que crecen En viewers Mucho Por lo tanto A la larga Su comunidad Crece Así que Si quieres Empezar En Twitch Con ASMR Si te lo recomiendo Hay un perro Ladrando Lo siento Hay un perro Ladrando Bueno Pues eso Si quieres Empezar En el ASMR Te recomendaría También Que le digas Oportunidad A Twitch Necesitas Pues El micro Y internet Básicamente Hablando De micros Lo que predomina O lo que Todos los canales En Twitch Usan Es El de las orijitas El 3DO Creo que se llama A mi no me gusta Ese micro O sea No me gusta Como suena Suena muy Plástico Pero Métete a Twitch Busca ASMR Y todos Los canales Tienen Uno De esos Y hacen Contenido En uno De esos A mi El que me gusta Es el Blue Yeti No se Se me hace Más relajante Pero bueno Pues ya Es como que Otra cosa ¿No? Volviendo a los 5 años Que llevo aquí En 5 años He visto También Como la ASMR Se ha ido Para Twitch Y antes Era uno Dos Tres canales Pero ahorita Ya son Muchos canales Como les digo Pero Solo muy pocos Tienen comunidades Grandes Y bueno También Creo que Tengo que decir Que Los que Predominan Son Los canales De mujeres No se Si sea Un dato Relevante Y para Ustedes Pero bueno Pues ustedes Lo pueden ver Y se meten A Twitch Y buscan ASMR Son canales De mujeres En su mayoría También Igual Creo que En Youtube ¿No? Hay Más canales Grandes Por decirlo así De mujeres Y hay menos De hombres Yo Asocio eso Con Lo que les decía Hace rato Lo visual No se Si se está grabando Esto A ver A ver A ver Si Yo asocio Eso con lo visual O sea El ASMR En estos 5 años Pasó de ser Enseñar Meramente auditivo Enfacarse más En lo visual Y en que El que lo haga Sea alguien bonito Y Obviamente No está mal Si tú quieres ver Un video Pues vas a ver Un video Que te atraiga De alguna persona Que te parezca Bonita Que te parezca Agradable Linda Lindo Lo que sea Pero pues si Igual En estos 5 años Pasó de ser Enseñar La mitad De tu cara Hacer Una miniatura Con cara Sugestiva No 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 entiendo O sea Es por las vistas Si lo entiendo Pero no sé Por qué Hay canales Que hacen Miniaturas Super No sé No sé Si sabrán A qué me refiero O sea No sé Cómo Explicar Esas miniaturas Pero Bueno Pues les funciona No Que es a final De cuentas Por lo que Lo hacen Y si El ASMR Pasó de ser Meramente Pues para Escuchar Para Relar Visual Ahora Realmente Si eres Una persona Bonita Bonita Atractiva O atractiva Puedes hacer Un canal de ASMR Y la gente Va a estar ahí Porque Le gustas Porque quieren verte Y aparte Porque quieren Escucharte O sea Ya es al revés Antes Era Todos Tenemos este Formato De mostrar Media cara Y lo digo Porque Incluso Llevo Más de 5 años En la comunidad Llevo Igual Un año más Un año y medio Pero sin hacer videos Antes era Todos Tenemos este Formato De media cara Para abajo Y E incluso Hacerle suma A la boca Pero Llegó un canal Que dijo No pues Yo se voy a mostrar Mi cara Y no importa Y se llevó Toda la tensión Llegó otro canal Y dijo Ah si Pues yo estoy Bien guapo Y voy a mostrar Mi cara Y Y soy guapo Y se llevó Toda la tensión A otro canal Y así se fueron Y repartiendo La tensión Entre Ah no pues si Pues yo estoy guapo También Mira Mira como le hago Piri 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 Y de esa manera Pasó el ASMR De ser meramente Auditivo Y O con fines De relajar A tener Gente Que A la que le gustas Básicamente Gente O sea no No a la que le gustas Así tal cual Pero Gente a la que le gusta Ver tu contenido Porque sales tú Físicamente Y Y bueno Eso también ha pasado En estos 5 años Que llevo Es como una línea Del tiempo De lo que he vivido yo Y lo digo De la forma En la que la he vivido Igual Y No estás de acuerdo En algo Pero Es lo que yo he vivido Y lo que Puedo contarles O sea no No me estoy aquí Inventando Cosas Porque He visto He visto cosas Suena súper De miedo Bueno Creo que voy a dejar De grabar hasta aquí Estoy metido En mi closet Porque Hay mucho ruido Estoy grabando de día Entonces Quizá Por ahí Puede haber Un carro Espontáneo O un perro Que salió de la nada Un avión Fantasma Alguna psicofonía De alguna niña O algún niño Pero a final de cuentas Espero que les haya gustado Este recorrido Por los 5 años Que llevo aquí En Youtube Que en realidad Puede ser un poquito más Para terminar el video Lo que tengo que decir Es que Le den oportunidad A canales Chiquitos Chiquitos A canales Chiquitos Me da O sea No me ha gustado Ver como canales Con los que yo hablaba En canales Que me gustaban Canales que eran Muy buenos Han desaparecido O sea Creo que es lo Lo más feo De esta comunidad Como Ir viendo O lo más feo Que me ha tocado A mí En lo personal Ir viendo Como la gente Se desmotiva La gente Borra su contenido Por no tener Atención O vistas Y es algo Que también Quiero dejar En este video No busques Vistas O sea Si Uno de los objetivos Principales De un Youtuber O de alguien Que hace videos Es conseguir vistas Conseguir Gente Pero Las vistas No lo son todo Creo yo Que Cantidad No es calidad Tú puedes tener Muchos viewers Pero No significa Que Que seas bueno O sea Es muy Relativo Así que Si tú eres Alguien que está empezando No luches Desesperadamente Por crecer En Youtube Si a la gente Le gustas Les vas a gustar No tienes que Desanimarte Si no te ven O si te ven poco O si te ven más O si un video No te vieron Y el otro O sea No Tú hazlo Realmente Porque te gusta Hacerlo Yo ya no Estuviera aquí Si me preocupara Por las vistas Desde hace Mucho tiempo Hazlo Porque Te gusta A mi Como les digo Me gusta Hablar En susurros Me gusta Hablar y hablar Y hablar Hablar Y siento Y siento que La ASMR Me ha ayudado Mucho En mi vida Personal También Así que Hazlo Porque te gusta No lo hagas Para recibir Dinero De aquí No lo hagas Para recibir Campañas Publicitarias En Instagram En tus redes Para ser Alguien famoso O sea No Bueno Es mi consejo Si lo quieres hacer Pues hazlo Pero mi consejo Es que No lo hagas Por eso Porque Cuando te topes Con pared Y veas Que Tu video De roleplay De Tu novio Te lleva a marte Después te compra 5 bitcoins Y después Sales en WandaVision O sea Cuando veas Que ese roleplay No funcionó Te vas a desanimar Y vas a pensar Que Esto no es para ti Cuando en realidad Lo que tienes que hacer Es Hacerlo El contenido Que te gusta a ti No hagas contenido Que a otros Les funciona Solo para tener Vistas Eso Eso también No porque A Fulanito A SMR Le funcionó El tag De Comiéndome 10 maruchans En 5 minutos A ti te va a funcionar Porque puede que Tú te mueras En la maruchan 5 Y maruchan Es una sopa Instantánea Por si no No conocen Entonces Tú haz lo que te gusta Ahorita por ejemplo Está muy de moda Los ASMR Las modas Haz cosas que te gusten A ti Y la gente Que realmente Le gusta tu contenido Te va a ver No solo por Un video de moda Sino porque Le gusta tu voz Le relajas Porque Le gusta tu contenido En general Así que No busques Forzar a la gente A estar en tu canal La gente Que realmente Quiere Escucharte Más que verte O Escucharte y verte Oye perdón Va a estar ahí No importa Lo que subas Obviamente No vas a subir Un video Gritando O sea tampoco Pero Si No importa Lo que subas Si la gente Te quiere escuchar Te quiere ver Te quiere buscar Lo va a hacer Así que Es lo que Les puedo dejar O sea Puedo seguir hablando Pero No creo que El video sea tan largo Es lo que Les puedo dejar En estos Cinco años De canal Espero que Pueda estar Mucho más tiempo Y bueno Nos vemos En un próximo video Una disculpa Por todos los ruidos De fondo Que hay Y por los anuncios Que les pondré No es cierto Ya me voy Voy a desayunar Y nos vemos En otro video Gracias por escucharme Si llegaste hasta aquí Muchas gracias Por aguantarme Tanto tiempo Y bueno Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Gracias!